Este domingo te invitamos en Tesoro Soccer League, la Liga de los Campeones de Oro, a disfrutar un domingo totalmente familiar. Estaremos celebrando el Día de la Pascua, sí, el Día de la Coneja. Tráete a toda tu familia, niños y niñas. Habrá regalos con los huevitos de la Coneja que tendrá premios como playeras de la Selección de Honduras, del Salvador, de México, del Real Madrid, del Barcelona, del Inter de Miami. Además disfruta de la Jornada 6 de la Tesoro Soccer League. Vete este domingo desde las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! ¡12-23 de la Silver Bell en Conro, Texas! La Liga de Campeones de Oro, Tesoro Soccer League. Una invitación de El Tri Mexican Restaurant, El Taco Veloz y la Liga de Campeones de Oro, Tesoro Soccer League.